Gracias No puedo cargar nada más Buenos días Salve, Adalí Esto que no es ni para nada, eh, esto que no sirve, eh Eh, tecito, ¿por qué no traes el tecito? Salve, Adalí Salve, Adalí Salve, Adalí Salve, Adalí Salve, Adalí Salve, Adalí No puedo No, porque no es una piedra esa de Mephisto Salve, Adalí 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 Salve Salve ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.